Y esta presencia ¡Somos Chica, paña, julia! ¡Muy como fue la noche San Miguel! ¿Cómo estamos? A ver nos escucha, ¿cómo estás? ¡Gala esta noche! ¿Cómo está San Miguel? ¡Gala! Muchísimas gracias por la invitación mi gente Estamos muy contentos de estar con todos ustedes en esta magnífica noche En esta noche mágica En esta noche celebrando al Santo Patrono San Miguel Arcángel Vamos a darle un fuerte aplauso hasta el cielo para San Miguel ¡Que se escuche! Desde la ciudad de los 30 caballeros como Veracruz En esta noche traemos nuestro mito de música Para que usted junto con nosotros se la pase de lo mejor En una noche increíble Vamos a la dirección del maestro Fernando Sánchez En Cicapalá Ahí en el piano Vamos a comenzar con esto Que ustedes conocen Vamos a bailarlo Que lo bailen todas las gitanas de San Miguel Se llama ¡Gitanas! 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 ¡Gitanas!